Última Hora Bueno, precisamente la noticia nunca se detiene, nos cortarán, pero la noticia no se detiene. Vamos de Última Hora con Luis Carlos Ortega. Adelante, te escuchamos. Edgar, buenas noches. Nos encontramos en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y calle Cromo, al poniente de Ciudad Juárez, donde ocurrió un incidente fatal luego de que el conductor de una camioneta Liberty y que salía de una gasolinera ubicada en este punto, no se percató de la presencia de un hombre que cruzaba la calle y finalmente terminó por atropellarlo y matarlo. Se trata de una persona de sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad que quedó tendido en el pavimento. El conductor fue sujeto a un arresto por parte de elementos de la policía municipal luego de que se reportó el incidente y acudieron a atender la situación. Y pues la camioneta será puesta a disposición de la Fiscalía para llevar a cabo los procedimientos de rigor en esta situación ocurrida la noche de este martes en las calles de nuestra frontera. Edgar, fatal accidente. A ver, nos fuimos un poco muy rápido. ¿Nos puedes decir nuevamente qué ocurrió? Es una situación en la cual un hombre fue atropellado por el conductor de una camioneta.